Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en la próxima conferencia estará por empezar una conferencia sobre institucionalidad empresarial que la va a coordinar Patricia del Río, conocida por todos nosotros, y en la cual va a estar Ricardo Briseño, empresario y expresidente de la CONFIE, Roberto Junjito, vicepresidente del Consejo General de Colombia, y un panel que va a estar compuesto por María Gloria Alarcón, vicepresidente de Fodecámaras en Ecuador, y Luis El Azar, presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Después de la conferencia invitaremos a conversar con Patricia y con algunos de los panelistas para hacer un comentario, un resumen sobre todo el tema de la institucionalidad empresarial y las cosas que salieron en la conferencia. Luego en la tarde vamos a tener en el CAE un tema que se llama Compromiso Social, en el cual va a estar Inestemple coordinando, presidiendo la sesión. Y va a estar muy interesante porque van a dar unas palabras de Carolina Triveli, la ministra de Desarrollo Social e Inclusión, Federico Cuneo, socio y director de AMRO Perú. Y el panel estará compuesto por Rosario Bazán, gerente general de Dante, Luis Huete, de IES Business School, de los cuales tenemos muy buenas referencias, parece que es un trono, y Rosana Ramos Belita, presidente de Caja Rural de Los Ángeles. Finalmente va a haber un tema sobre Compromiso, alrededor de las 5 de la tarde, sobre Compromiso Político, en la cual va a estar presidida por Luisa García, de ella dirige y es socia de Llorente Cuente, Perú. Francisco Santos, Martín Pérez y César Villanueva estarán en el panel, junto con Fernando Zaval, el ministro de Economía, que va a estar como parte del panel. Y finalmente va a haber, bueno, las palabras del mismo que inauguró en la mañana, Marshall Goldsmith, será el que sirve. Hoy ya estaremos, por lo tanto, con nuevas novedades, bastante interesantes. Esta mañana estamos con Javier Calvo. Javier Calvo es el CEO de LIDERMAN, una empresa de seguridad, una de las principales empresas de seguridad peruana, que viene gregando por una nueva cultura en el sector empresarial y una nueva cultura en todos los temas de seguridad. Acaba de publicar un libro, el libro me encanta su título, no lo he leído, recién me lo va a pasar, me imagino que los próximos días. El libro se llama Con la oreja en el piso. Y entonces yo primero quiero empezar Javier, bienvenido aquí a la mula, ¿qué quiere decir por qué la oreja en el piso? Bueno, Rolando, gracias. Te felicito por la cobertura en vivo y en directo desde el CAE. Gran esfuerzo a ustedes. La oreja en el piso invita a todos los empresarios y líderes, no solamente los líderes máximos de las organizaciones, sino los líderes medios, de mando medio, a escuchar más a la gente de los niveles más bajos de las organizaciones. Ellos tienen mucho que decirnos y generar una cultura que sea de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Es decir, si en algún momento hay una pérdida de credibilidad entre una persona del último nivel de una organización y de un nivel medio, que la duda favorezca al de nivel más bajo siempre. Porque cuando la duda no le favorece, lo destruye. Simplemente el mando medio lo destruye, porque estamos acostumbrados a darle la prioridad a los mandos medios o a los líderes más arriba. Entonces generar toda una cultura de confianza para que la gente de abajo sienta que está protegida, sienta que hay justicia y sienta que puedan quejarse, que puedan reclamar. Eso es más o menos la oreja en el piso. Y ahí explicamos todos los programas que hemos hecho en Liderman, que hoy funcionan muy bien, muy bonitos. Ahora, suena muy bonito, pero ¿cómo haces? Porque la mirada tradicional es justamente la inversa. Sería pues con la oreja y la cabeza, digamos. Sí, la oreja donde se debe estar. ¿Qué cosas elementales te dicen? Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo realmente una organización puede transformarse empezando a escuchar a sus mandos medios, a sus mandos inferiores? Y no solamente escucharlos, sino por lo que te entiendo, incorporándolos en la visión y la acción de la empresa. Así es. Bueno, lo primero que tienes que hacer es crear canales de comunicación que bypaseen a los mandos medios cuando sea necesario. Es bien delicado lo que yo te digo, porque si tú dices bypaseenlo siempre, los de arriba van a volar, no van a tener tiempo de atender la compañía, porque en este caso como nosotros, que tenemos más de 10.500 trabajadores, imagina que todos me llamen a mí. Entonces, pero sí, los 10.500 tienen mi celular, tienen mi correo y saben que al primer índice o sospecha de abuso o sentimiento de que está siendo atropellado, sí me pueden llamar a mí. Entonces tienes que educar, educar a tus trabajadores para que te llamen solo en los casos de emergencia. Sé que nunca funciona bien, porque siempre te siguen llamando, pero tienes que tener mucha paciencia. Es un tema de años. Nosotros tenemos 23 años trabajando esto. ¿Y no quitas autoridad a tu cadena de mandos? No, porque tú los tienes que educar a los mandos medios para que sean buenos líderes. Y están advertidos de que si cometen un abuso, le vas a quitar la autoridad. O sea, pierden la autoridad, sí la pierden. Ahora, estás básicamente hablando de temas de abusos. Es decir, no estamos hablando de temas más... De todo tipo, no solamente es abuso. Por ejemplo, una empresa como la nuestra que está en todo el Perú diseminada, un Liderman, una minera en Golf, por decirte, en Cajamarca, que tiene un reclamo de duda de su sueldo. Es una tontería, pero hay. Entonces, él se dirige a su líder de mando medio y le dice, señor, tengo un problema con mi sueldo. ¿Qué hace normalmente el mando medio? Ese no es mi problema. Ese es problema de Lima. Esa es una respuesta típica. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Liderman? Correo a la dirección, señor. Tengo este reclamo, o duda, no es reclamo, y el líder de Cajamarca solamente me ha contestado eso. Inmediatamente, ¡pum! Y el líder de Cajamarca en dos segundos le está solucionando su problema. Te das cuenta. Entonces, esto hace que los mandos medios empiecen a caminar, porque saben... Están siendo auditados. Que saben 100% auditados. Y eso es bien curioso, porque tú vienes de una formación militar, ¿no es cierto? Tú has sido marino. Y es una estructura como esta, rompe un poco la lógica militar, que a su vez es como que legitima en algunos casos que algunas, por ejemplo, que las cadenas de mando en las cuales se les pide a algunos, digamos, subordinados que hagan cosas que no necesariamente están en el espíritu de la empresa, tengan mecanismo de ajuste. Efectivamente. He sido un mal marino. Debo confesarlo, porque estuve siempre en contra del sistema. Y es más, en el libro, en los primeros capítulos, los critico decentemente, porque considero a la Marina una gran institución, pero desde mi punto de vista, ese sistema no funciona en el año 2012, donde la gente quiere ser más feliz. Ya no puede ser un sin señor, o se cumplen las órdenes sin dudas ni conmemoraciones, o que te arrestan injustamente y tienes que ir a agradecer un arresto. Es al año 2012, donde el mundo ha cambiado, donde todo está abierto, donde todo el mundo conoce la felicidad, muchas veces no la tienen, pero la ven, la tocan, porque la ven en la televisión y ven que en otros lados hay felicidad, quieren ser felices. Entonces, esos sistemas de repente funcionaban antes. Hoy día ya no funcionan. Van a tener que cambiar la mentalidad en los institutos armados también. Ahora, es curioso porque tú estás en el libro de seguridad justamente, en la que también el tema de la disciplina y, digamos, los procesos y la exactitud es clave para poder, y sobre todo con una empresa del tamaño de la tuya, es decir, para darle seguridad a una minera, a un banco, a cualquier institución, ¿no? Es decir, ¿cómo combinas todo este tema de relación? Hemos aprendido en los años que mientras más relajado sea tu sistema, mientras más sencillo sea tu sistema, mientras más comunicación haya, donde haya permiso de equivocarse, esa gente es mucho mejor profesional y más exacta en esos registros, en estos controles, porque está motivada, está feliz, no se siente presionada, sabe que se puede equivocar. Por ejemplo, en nuestra empresa, está prohibido el castigo. Solo se castiga cuando hay mala intención, o sea, hubo mala intención, o hay actos de corrupción. Pero todo lo demás se perdona. Se llama la atención, se manda un memorándum, pero no se suspende. Entonces se invita a que la gente se equivoque. Y si se equivocan encima... Eso está genial. Es permiso de equivocar. Así es. Los señores tienen permiso. Vayan a sorpresa y equivocan. Y así se lo decimos. Yo les digo a mis líderes, si me están escuchando hoy día en la mula, equivóquense. Ustedes saben muy bien que si se equivocan, por ejemplo, tenemos casos típicos de la apertura de un portón y que un ejecutivo viene rápido y le gana el portón, pero los ejecutivos a veces en el Perú se van al más débil y no son muy razonables. Y siempre le pegan a la persona más débil y se bajan y le echan al vigilante y lo insultan y le exigen que paguen. Entonces yo, ¿qué hago en esos casos? Hago que él pague la mitad, porque de todas maneras hubo un descuido. Yo pago la otra mitad, pero de ninguna manera lo suspendo, de ninguna manera lo grito, de ninguna manera lo humillo, porque entiendo que no fue un error malintencionado y que más culpa la tuvo el empresario que él. Mi problema en el sector de seguridad es que tenemos que hacer que los empresarios sean más humanos y cuando cometen un error, acepten su error y no busquen a un culpable abajo y a veces al que menos plata tiene. Esa es la cultura del Liderman. Si hay un error en mi empresa, el culpable soy yo, no es nadie más que yo, porque o seleccioné mal o capacité mal o no los motivé. Cuando hay maldad y deshonestidad, incluso tengo algo de responsabilidad porque no seleccioné bien, pero a veces yo no puedo controlar a un Liderman que gana 1.200 soles, ganan poco y que llega a un hogar y tiene a la esposa con su vecino adentro, llega destruido o a veces son amenazados o relincuentes y cometen un acto ilícito. Entonces, hay cosas que yo ya no puedo controlar, pero felizmente son pocas porque nuestra gente está muy comprometida y normalmente nos avisa de algo que le están pasando o le están ofreciendo. ¿Cómo esta oreja en el piso, esta escuchar a toda la compañía, ¿cómo lo incorporas en los términos de hacia dónde vamos, cuáles son nuestros errores, qué cosas pueden recomendar? ¿También se escucha en tu organización o recomiendas escuchar no solamente para desviaciones de procesos, sino como fuentes de ideas y inspiración? Totalmente. Te puedo garantizar que los mejores programas que tenemos de gestión del talento humano en nuestra compañía que hemos ganado muchos premios en lo largo de nuestra historia en Perú y en Ecuador, es más, este año tenemos el premio al mejor nivel de orgullo de toda Latinoamérica que nos premiaron en México, el 80% de las ideas salen de los líderes. Entonces, si tú no estás escuchando a tu gente, tenemos programas almorzando con tu familia, valorando a tu esposa, Bebé Crece, Mi Casa, Mi Baño, Mi PC, todo es al hombre, a la dignidad del hombre. Y hemos descubierto que la mayoría de los programas ya no deben ser al hombre, deben ser a su mujer y a sus hijos, al hogar, porque genera orgullo y de todas maneras rebota en el hombre. Y en el Perú, en el nivel salarial bajo de 1.200 o 1.300 soles, tenemos encuestas que lo sustentan, el 70% de la decisión de que trabajas ahí o no, lo tiene la esposa. Entonces, si tú alegras a la mujer, ese líder man se va a quedar. Si la esposa no está contenta en la empresa, siente que no le pagan, lo trata mal, le va a sacar la mugre al marido, lo va a volver loco en las noches hasta que él renuncie. Entonces, hemos descubierto que nuestros programas tienen que ir a los hogares. Personalmente, almuerzo en tres casas de Lidermans al mes y mi equipo administrativo. Visito a todos los enfermos en los hospitales. No hay enfermo que no sea visitado por mí y por el equipo. Entonces, tenemos mucho tocar a la gente con las visitas. Todo se evidencia, no porque queramos vender, sino que cuando tú tienes 10.500 trabajadores, tienes que evidenciar lo que haces para generar orgullo si estás haciendo una obra en Tumbes, al Liderman, que está en una mina en Minsur, en Puno. Él, sentadito en su computadora, tiene que ver que su líder está yendo al hospital a visitar a un amigo suyo de Guaral. O sea, no es porque queramos vender, ya a nosotros no nos interesa vender, pero sí tienes que evidenciar cuando eres muy grande. Cuando eres chico no necesitas, pero cuando eres muy grande la cultura crece y ya no tocas. La única manera es que tienes que crear programas de comunicación para tocar a la gente. Y eso es lo que hacemos. Ahora, todo este tema, tú que estás en el tema de seguridad, una de las principales preocupaciones de los peruanos y en realidad los latinoamericanos, es el tema de la seguridad. Es decir, la gente en Lima, el tema de la seguridad es uno de los más importantes, de los más críticos y a nivel nacional también. ¿Qué cosa, cómo ves tú, cuáles son los principales problemas con la seguridad en el país y en Lima hay dos problemas clarísimos? El poder judicial está mal llevado y hay mucha impunidad, demora en sentencias y el hacinamiento en las cárceles que es muy grave. O sea, el problema de la seguridad del país no lo tiene la policía. Te aseguro, si tuviéramos un mejor poder judicial, la policía trabajaría mil veces mejor. Pero al tener la herramienta de la sanción al delincuente, la policía tan mala esa herramienta, el policía se desmotiva. Aparte que hay otro problema en la policía que te puedo mencionar, pero inicialmente, si tú mejoras el poder judicial, te aseguro que tendrías una mejor policía porque tendría, la empoderarías, le das poder. Hoy el policía no tiene poder porque cuando llega al poder judicial lo desarman y encima lo denuncian y nadie lo respalda. No hay abogado que acompañe a cada policía. Nuestra empresa tenemos un montón de decomisos, también asaltos donde el vigilante ha reaccionado o ha herido gente y no hay juicio donde no esté con un abogado nuestro y de un buen estudio, ni siquiera un homeo. Entonces, eso hace que la gente se vuelva a entregar, vuelva a decomisar, vuelva a hacer un acepto. Es un programa que tenemos para hacer caer a los delincuentes. Entonces, el tema de policial, 50% poder judicial y 50% la policía. En la policía tienes dos columnas claras. El primero es que hay que recuperar el amor del policía por su institución está caído y eso no es culpa del policía. Hay dos grandes culpables, nosotros, nosotros mismos, los peruanos, que nos burlamos, les faltamos al respeto y le ofrecemos coima, porque somos así de caraduras y después nos quejamos que tenemos una mala policía y te aseguro que el 80% de la población cuando un policía lo detiene le va a querer ofrecer plata. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Entonces, hay dos responsables de que el policía no ame tanto su institución. Nosotros y los líderes de esa institución que pasaron por ahí en los últimos años que nunca hicieron mayor cosa por los demás abajo. Igual, un ministro o un director de la Policía Nacional debería generar una cultura institucional basada en el de abajo y darle al poder el de abajo para que denuncie un mal oficial y darle credibilidad al de abajo. Te aseguro que de abajo hacia arriba empieza a cambiar y no puedes permitir que un sargento ponga una multa y venga un comandante y le diga que me ha llamado un amigo y se la tienes que quitar. Pero eso es romper con una vertedad del poder real de la policía. Tienes que hacerlo y oficial que no está de acuerdo lo tienes que tratar de convencer una vez, dos veces y a la tercera que se vaya porque si no, no va a cambiar nunca. Entonces tienes que hacer que la gente de abajo ame su institución y esa es la única forma darle empoderamiento, ponerles abogados cuando hay un lío en la calle y al pobre policía nadie lo ayuda. Mejorar muchísimo la labor social del policía que visiten sus hogares. ¿Cuántos matrimonios policiales están destruidos? Te aseguro que más que el promedio de los peruanos que el promedio de Perú está alrededor del 60% seguro, no tengo cifras pero debe estar por lo menos en 70%. ¿Cómo puede trabajar un policía contento con tantos problemas en su hogar? En fin, tienes que hacer trabajo social antes de darle un arma o antes de mandarlo al BRAE. Tienes que ganar su corazón antes que mandar. Yo no mandaría a nadie al BRAE. ¿Y el problema es que faltan efectivos, falta remuneración o es básicamente lo más importante esa organización? Mira, lo más importante es la organización, lo que yo te estoy hablando. En segundo lugar es que sí faltan efectivos. Hay un ratio mundial, no recuerdo si es 2.5 por ciudadano. En Perú estimo yo que hay más o menos 110.000 policías y deberíamos tener más o menos 150.000, o sea, sí está faltando. Y otra cosa que tienes que ver es sus roles de guardia. Son antifamiliares, o sea, destruyen hogares. Entonces tienes que reestructurar sus roles donde tengan calidad de vida y tengan más tiempo. Prohibirles el trabajo en la calle. Pero lo que gana un policía hoy día trabajando en la calle su día de descanso, que son más o menos 100 soles diarios o 110, pagárselo por 15. O sea, un policía inmediatamente, si yo fuera ministro, inmediatamente le pido al presidente, señor presidente, usted quiere una más policía. En este momento le aumenta a todos 110 por 15 y prohíbo el trabajo. Mira, es temas de presupuesto. Te aseguro que el actual ministro quiere hacer bien las cosas. No lo conozco, pero lo percibo. Pero no le dan presupuesto. O sea, también, no es que sea un mal ministro. Si yo estuviera sentado ahí tampoco de repente. Entonces, creo que si la seguridad es el primer problema del país, deberían darle más dinero a la seguridad que al Congreso, por decirte. O sea, re-instruir el presupuesto a favor de los policías. ¿Y hay otro tema que no sé cómo lo ves que es también la cultura de policía como parte, o sea, como ciudadano? Es que te explico. ¿La relación con su entorno? Por eso. La policía tiene dos columnas. Yo las tengo identificadas. El primero, tienes que trabajar que quiera su institución. El día que el policía ama su institución, va a respetar al ciudadano. Pero, ¿cómo puede respetar al ciudadano si no está contento consigo mismo? O sea, tienes que hacer una reestructuración. Mira, yo hasta cambiaría el uniforme a uno nuevo. propondría el Ministerio del Interior que está en una zona empresarial que lo vendan porque como área de terreno vale mucho y hay un ministerio ahí y yo tengo ideas meas locas de repente. Haría un concurso público que ni siquiera que lo vea el gobierno y se lo vendan a los grandes grupos empresariales, el grupo Brescia. Y hacen un complejo empresarial en San Isidro, te van a dar mucho dinero y con esa plata me levanto el tercer piso en todas las comisarías y a toda esa gente me la mando a la comisaría porque la policía se deba al ciudadano. ¿Qué hace un ministerio? Si yo fuera ministro yo no tendría oficina. Mi laptop, mi iPad y cada día cambiaría de comisaría. Una semana en Lima y otra semana en provincia porque los ministros y los generales tienen que tocar a su gente. No la tocan. Por eso que cuando salen los reportajes en el BRAE de que no tienen cama, no tienen colchones de repente ni lo sabían. Entonces si tú eres el líder de una organización y vas antes y ves y dices si yo fuera soldado ¿pondría mi pecho acá? Te das cuenta. Tienes que tocar. ¿Por qué es la corrupción? ¿Por qué es la corrupción? Toda la corrupción siempre existirá en nuestros países por un tema de educación corrupción pero se disminuye terriblemente con índices la bajas muy bien si logras que la gente ame a su institución y si logras que el ciudadano empiece a respetar a su policía y le das como te digo poder a ver quién se atreve a darle plata a un policía al primero que se atreve sea hijito de papá o no hijito de papá lo guardas yo vi hace poco en televisión un chico de un colegio de lo más caro de Lima borracho que había atropellado no sé quién y encima le insultaba a la policía ¿qué pasó con ese chico? en su casa ¿qué pasaba si ese chico era un chico pobre? estaba preso eso decía ayer Beatriz Bosa lo primero que necesitamos es justicia sin importar tu color de piel o mi papá es fulano de tal o tiene más plata pero eso lo logras dándole poder el policía te aseguro que lo insultan a ver que insulten al carabinero encima le meten su puñete a ese chico y lo guardan y nadie le va a decir nada al carabinero nadie porque lo respaldas eso es lo que pasa en Estados Unidos respaldo al policía en fin hay muchas cosas que hacer y no lo harías en 5 años o sea el cambio es 20 años mira Colombia el año 98 tenía su policía una aceptación de el 8% hicieron toda una reingeniería cambiaron los nombres de los generales a a director de gestión de talento humano o sea se convirtieron en una empresa a sus mandos coroneles que estaban con buenas perspectivas se los mandaron todos a estudiar a Harvard a Wharton a las mejores instituciones de Estados Unidos han regresado hoy día tiene el 80% de la aprobación y tiene índice de corrupción pero si tenía 60 hoy día tiene 10 siempre va a haber nada es perfecto lo que yo te digo no es perfecto mi empresa tiene problemas tiene fallas a veces un líder falla y roba pero que uno al año o dos contra tu competencia que no hace nada y tiene 20 30 eso es lo que te da la vida está bien mirando una perspectiva nacional ¿cómo sientes tú a los empresarios peruanos? ¿cómo sientes en todos los sistemas de cultura organizacional de mirada del país un poco lo que hablaba Beatriz ayer del sueño el sueño de un país diferente ¿cómo estamos? yo creo que los empresarios tenemos la teoría todos pero de repente voy a ser un poco duro pocos la practican todos saben la teoría ¿por qué? porque es una tendencia mundial a la búsqueda de la felicidad todos saben que tú tienes el empresario tiene que cambiar y darle más tiempo a su gente pero yo todavía hablo con mi amigo y me dicen no, no yo trabajo de 9 a 5 y si tienes un herido desado ese no es mi problema a mí me pagan por trabajar de 9 a 5 entonces seguimos siendo comodones o sea todos en el Perú los empresarios saben que el camino es lo que dice Beatriz el sueño de un Perú mejor y todos soñamos eso pero que realmente hayan cambiado sus conductas y sus hábitos no creo que más del 10% y entonces si estamos acá en el CAE y venimos acá que yo sé que vienes acá a escuchar conferencias y también vienes a saludar a tus amigos y a ver a tus clientes porque sé la verdad es un momento bonito para hacer relaciones debes irte acá con decisión de cambiar pero no te aseguro que muy pocos el lunes van a ser una nueva persona si queremos nuevos líderes de verdad y queremos un cambio de verdad el líder tiene que cambiar yo no soy la misma persona que era hace 10 años ni hace 5 te vas humanizando vas entendiendo que lo que tú tienes se lo debes a alguien a alguien pobre a alguien que todavía no tiene casa o no tiene baño el 50% de mis guardias no tienen baño y eso que tenemos un programa que se llama mi baño entonces cuando yo tú llegas a tu casa tienes una buena casa gracias a quién a mí gracias a ellos que están trabajando 12 horas entonces el empresario tiene que entender eso y dar más yo todavía tengo amigos que te dicen que agradezcan que les doy trabajo hoy día tiene que ser gracias por venir a trabajar en mi compañía porque cuando esto va a seguir va a faltar mano de obra y cómo los vas a traer entonces creo que para que esto sea verdad todo lo que soñamos tenemos que cambiar de verdad nuestros hábitos ser más de repente va a sonar feo esclavo a favor de nuestra gente o sea tener las puertas abiertas dejar que nos escuchen hacer un crack en tu estrés aprender a quitarte el estrés porque hay muchos empresarios que llegan molestos a la oficina y desde su cara ya está molesta eso como una máscara para que nadie se le acerque a contarle sus problemas personales entonces yo creo que hasta eso tiene que aprender un empresario a ser feliz para que atraiga cuando tú eres feliz atraes haces que tú pero qué pasa les da flojera porque tienes que escuchar y da flojera a mí me da flojera pero en mi cabeza digo tengo que hacerlo a veces llego a mi oficina hay 25 Lieberman con su esposa esperando y tengo así la cabeza de pedidos de clientes y atiendo uno por uno lo único que atiendo uno digo cinco minutos para avanzar mis medias y las llamadas otro y a veces tenía algo que hacer con mis hijos y lo tengo que dejar entonces eso es lo que tiene que hacer el empresario aprender a sacrificarse de verdad por el bienestar y si tienes que regalar regala hoy día con esta bonanza económica las empresas estamos ganando más utilidades ¿por qué no regalar? un poquito por ejemplo estos programas Mi Casa nosotros damos regalos de mil dólares cuando habitamos la casa o un hijo con una prótesis regala la prótesis cuesta tres mil dólares no quedemos con que gana el seguro el seguro no está bien hay que entender entonces ¿qué hago nosotros? los casos críticos pagamos con nuestro dinero las consultas médicas privadas me cuestan 200 soles la consulta 300 soles la consulta y si ya es un tratamiento largo obviamente recién lo derivo del seguro pero con un diagnóstico de un médico privado que muchas veces está un poquito no quiero criticar a los seguros porque son buenos médicos pero de repente por la cantidad de trabajo atienden un poco más rápido y el diagnóstico no es tan bueno en el privado sí porque pagas en fin creo que los empresarios tenemos que empezar a regalar un poco por ejemplo te cuento en Ecuador las utilidades por ley es el 15% en el Perú es el 5% es decir Ecuador se está convirtiendo en un país mucho más social que el Perú y qué pasa con los empresarios ecuatorianos se quejan contra esas normas pero hay que darnos cuenta que en el largo plazo esas normas van a ser buenas porque empieza a haber más calidad de vida y mayor nivel de consumo entonces hay que empezar a dar regalar un poco no ser egoísta muchas gracias Javier hemos estado con Javier escuchando todo lo que está detrás de su libro La Oreja en el Piso y acaba de decir algo súper importante que además está en discusión no solamente acá en el Perú sino está en discusión a nivel global que es cómo los empresarios a su vez dan mayores impuestos o sea cómo es que no solamente a sus trabajadores sino en general a la sociedad en su conjunto de manera de tener mayor responsabilidad social real ¿cierto? muchas gracias por todas las cosas que ha dicho Javier gracias no dejen de comprar su libro La Oreja en el Piso que está en la principal librería del Perú nos vemos chau